Este es el ritmo alucinante de Grupo Liras ¡Claro que sí! Sigo buscando tus ojos para poder ver el sol Sigo buscando tus labios para expresarte mi amor Quiero soñar contigo, sentirme solo tu abrigo El piel le dé calor a tu corazón Quiero gritar que te quiero, verte a mi lado mujer Porque sentí desespero, triste me pongo otra vez Quiero tenerte a mi lado, que se detenga el reloj Y cuando brille la luna, hazte el amor Música Pero no entiendo por qué, lo nuestro no puede ser Siguen pasando los años y yo te sigo esperando Sos el amor de mi vida Y te quiero tener Mujer, mujer Y te quiero tener Quiero gritar que te quiero, verte a mi lado mujer Porque sentí desespero, triste me pongo otra vez Quiero tenerte a mi lado, que se detenga el reloj Y cuando brille la luna, hazte el amor Quiero gritar que te quiero, verte a mi lado mujer Porque sentí desespero, triste me pongo otra vez Quiero tenerte a mi lado, que se detenga el reloj Y cuando brille la luna, hazte el amor Música Música Música